Mis queridos amigos, en esta ocasión vamos a cambiar un poquito el formato y como el tiempo regularmente por acá es muy corto, bueno, donde quiera, ¿verdad? Todos tenemos nuestras ocupaciones y la verdad que tengo una lista de zonecitos por ahí que quiero ir subiendo pero bueno, a veces el tiempo no ajusta. Bueno, antes de hacer un viaje por allá a México, que por cierto mando un saludo a la Huasteca que espero vernos pronto por allá en junio de este año 2018, quisiera dejarles, si no son, bueno, algunos ejercicios que a mí en realidad me han servido. Probablemente no sean técnicamente lo mejor, tal vez tengan sus deficiencias, pero a mí me han funcionado y la verdad yo quisiera compartirles eso. Algunos, tal vez a ustedes no les vaya a servir, no lo sé, pero aquí están y quisiera compartirlos con ustedes. Algo muy importante, queridos amigos, en estos ejercicios es que yo sí les voy a recomendar que es muy importante el ensayo diario, diario porque se mantiene un nivel ascendente en el aprendizaje cualquier cosa que vayan a aprender en cualquier campo académico, en este caso de un instrumento, lengua o lo que sea pero es muy importante hacerlo diario, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, o sea que no cuenten el tiempo, ni siquiera se fijen pero regularmente va a tomar un poco aproximadamente como 20 minutos en adelante, según el tiempo que tengan ustedes. Si lo hacen diario durante un mes, van a sentir realmente que tienen más agilidad en los dedos. Pueden moverlos mucho más rápido al tocar una pieza o lo que sea, especialmente en los onus huastecos que hay que tener bastante digitación, movilidad en los dedos. Bueno, vamos a empezar con números o con notas, como sea, pero bueno, 0 vamos a llamar la cuerda suelta 1, 2, 3, 4, vamos a utilizar eso, entonces vamos a empezar 0, 2, 1, 3, 2, 4, regresa, 1, 3, 0, 2 En esta ocasión, tomemos en cuenta que estamos en el tono de sol luego vamos a cambiar lo mismo al tono de la, porque es más difícil, ¿no? La idea principal aquí es mover los dedos lo más rápido posible, sin perder la claridad, ¿ok? Cuando sientan que ya se pierde la claridad, pues hay que empezar otra vez o dejen, este, por lapsos de 5 minutos o 3 minutos, algo así, dejen un poquito de espacio para descansar su mano y regresen otra vez. Algo mágico pasa, a veces el cerebro como que absorbe ese aprendizaje cuando regresa uno, pues ya sale un poco más fácil. Bueno, a mí me ha funcionado. Les digo, vamos aquí a empezar Traten de dejar los dedos lo más posible Economizar el movimiento, ¿no? Hay que acentuar Ven, esa velocidad, digamos, en este momento es la máxima que puedo alcanzar En ocasiones se alcanza más todavía de eso, ¿no? Según cómo estén en ese momento, ¿no? Si ya han calentado algo y se siente uno más rápido, ¿no? Pero bueno, la idea es mantener la velocidad lo más rápido posible Y, este, bajar la velocidad Cuando hayan llegado a su punto, al clímax de la velocidad Entonces bájenla Lo más lento que necesiten para descansar Clave Entonces van haciendo otro sprint Otro Poco a poco subir la velocidad Hasta que vuelvan a alcanzarla rápido Cuando más se piensa en los dedos No sé, este, se equivocan o más Traten de dejarlos que fluya De dejar que fluya la velocidad Entonces es cuando se logran velocidades más Más rápidas Traten de aguantar ahí lo más que se pueda Cuando ya se escucha por ahí algo Que se atravesen en los arcos Ya mejor vuelvan a empezar, francamente Aquí va otra variación Ya sabemos que el dedo que más se dificulta mover Es el cuarto, ¿no? El meñique Entonces, si el cuarto dedo es el que más se nos dificulta mover Entonces hay que hacerlo trabajar más Vean ustedes aquí Traten de afinar lo más que se pueda O sea, ir alternando los dedos Pueden hacerlo de cuatro Un, dos, tres, cuatro Combinen como ustedes gusten Hasta de uno, no, de dos En este momento no me siento muy ágil Porque me hace falta un poquito calentar, ¿no? Les recomiendo que empiecen con dos O con cuatro, ¿no? Entonces ya combinen con uno Más despacio porque es más difícil hacerlo con una Seguramente les va a doler Esta parte del dedo Me están saludando por ahí abajo Hay que descansar No se forcen tanto Porque, pues no sé Pasa algo en los nervios que se Necesitan descansar, ¿no? Todo esto que acabo de hacer es Tomando en cuenta Que estamos tocando en el En tono de sol Ahora Intenten todo lo que les acabo de decir En el tono de la Va a ser un poquito más difícil ¿Por qué? Porque hay que Lleva el sol Y el do sostenido, ¿no? Entonces Todo eso Cámbienlo al tono de la ¿No? De nuevo La verdad Le tengo mucha fe A esos ejercicios Les súper Recomiendo que los hagan Diario Para que puedan ustedes Sentir pues el progreso Durante algún tiempo ¿No? Unos 20 días Es un mes Aquí va otro ejercicio Pues Bueno, yo medio Me inventé esta Esta forma, digamos Hay que ir quitando dedos Empezamos con el si Voy a dejar las notas Allá abajo Pero es Si, la, sol, fa La, sol, fa, mi Sol, fa, mi, re Y así van a ir quitando Fa, mi, re, do, re, mi Ok Todo eso Lo voy a hacer desde aquí Fa, sostenido Fa, sostenido Fa, sostenido ¿Vieron? Como empieza A descender Cuando llegan al sol Acaban por empezar Con el arco Hacia arriba Es más o menos La misma idea Empiezan con Sol, la, si, do La, si, do Re, si, do Re, si, do Empiezan otra vez Empiezan otra vez En algunas notas Bueno, pues No hay que exagerar Con la velocidad Es mejor hacerlo lento Pero claro Que rápido Y no Las notas sucias ¿No? Entonces Van a alcanzar Velocidades Muy rápidas Muy rápidas también Pero la idea Es aquí Cuidar la La claridad De las notas ¿No? Eso es otro tip Que les puedo dar Ah, una cosa Muy importante El arco Bueno, lo del arco Aquí no tengo Mucho espacio Pero La idea es Hacer Como una media luna Tratar De agarrar Bien el arco Si ustedes Por ahí Tienen a alguien Que les ayude Técnicamente Mucho mejor Porque a veces En la música tradicional Pues sabemos Que Este No siempre Es la mejor técnica Eso lo sabemos Y por ahí Algunas Como en mi caso Pues agarré Algo de técnica También a través Del tiempo Con diferentes maestros Estoy muy agradecido Con lo que he aprendido En la música tradicional De hecho O sea que Aunque toco La música tradicional El son huasteco Pues Se escucha mi sonido Un poco estilizado ¿No? O medio técnico ¿No? Pero No quiere decir Que tengo una escuela clásica Francamente Yo he sido muy flojo En la lectura Entiendo la lectura Y puedo tocar Música escrita Pero nunca se me ha hecho Realmente Este Lo de leer A primera vista Soy muy flojo Para eso Entonces Ha sido más La música tradicional Para mi De oído ¿No? No de leer Y cosas así Pero algunas He tenido maestros También que me han ayudado Un poco En cuestión De la técnica ¿No? Entonces Este es un ejercicio Pueden hacerlo ustedes Jugar un poquito El mover la muñeca Del brazo Si tienen ustedes Otros ejercicios Que los quieran compartir Pues aquí están Este Simplemente Algo que a mi Me ha funcionado Yo les puedo Pasar Estos tips Este Con la mejor intención De que les sirva Pueden Jugar un poquito Con la Con el arco Hacer esto A una maestra Que tuve Recuerdo Que me decía Que El dedo pequeñito Este Es como un amortiguador Me cuesta Tanto trabajo Hacerlo Pero Entonces De hecho Un ejercicio Era nada más Hacerle así Con Con el dedo Meñique Cosa que es muy difícil Para mi Te digo Una debilidad Que yo considero Que tengo Es el arco Precisamente Este Tal vez Aparentemente Toco Rápido Pero no Me ha costado Bastante trabajo Dominar el arco En fin Les sugiero Estos ejercicios También les puedo Recomendar un par De aplicaciones Que francamente A mi me han servido Mucho Una de ellas Se llama Voice Record Que la voy a dejar Acá abajo Y la otra Se llama High Note La idea De estas aplicaciones La primera Es Voice Record Es este Y esta es más bien Para grabar Cuestiones de Grabación de campo Lo que ustedes quieran Ensayar O lo que sea La otra De High Note Trabaja Con la música Que ya tienen En su iTunes No sé si Hay una versión En Android Yo tengo iPhone Las dos Son en iPhone Espero que también Existen en Android No sé Pero bueno La High Note Modifica la velocidad O el tono Independientemente O sea Pueden subir la velocidad Sin modificar el tono O viceversa El tono Sin modificar la velocidad Esta es una herramienta Francamente fundamental Cuando de repente No queremos Sacar alguna pieza O lo que sea Por oído Y hay que bajar la velocidad Para entender un poco más El fraseo Entonces Nos vemos por ahí En la Huasteca Si les gustó el video Comenten Suscríbanse a mi canal Déjenme un comentario Sugerencia O lo que ustedes gusten Aquí está mi correo electrónico Y nos vemos Hasta la próxima Es una mujer bonita La que ama